ok esto es david shenko leyendas o realidad top 6 criptidos más plausibles este es este me salió después de hacer el vídeo de los apalaches no sé si lo hizo hace tiempo o lo acaba de hacer pero bueno hace dos días me salió un par de días después del vídeo de los apalaches y como hablé de criptidos me llamó mucho la atención así que vamos a darle una oportunidad muy bien let's go esta palabra hace referencia a criaturas extrañas inexplicables que viven entre nosotros ese es el chupacabras se acuerdan cuando en méxico se puso de moda el chupacabras ese salinas de gortari wey pero no se trata de simples historias del folclore popular sino que estos seres deben haber sido avistados en diferentes ocasiones por diferentes personas ahora sí las pruebas que demostrarían al 100% la existencia de estos seres todavía serían insuficientes entre los ejemplos más populares podemos encontrar el monstruo lagonés en escocia o el yeti en las montañas del himalaya la disciplina que estudia este campo es la criptozoología y a la hora de explorar los críticos las leyendas urbanas y el boca a boca han sido esenciales están de acuerdo que la mayoría de los críticos que hay en el mundo si es que llegaran a existir o mejor dicho que llegaran a existir que la gente se confundió al verlo sea eso una confusión que no sé como como la gente de pueblo que si es una bruja y vieron un pinche búho wey una lechuza wey y decían que era una bruja wey seguramente la mayoría de los críptidos que vieron extraños eran algo explicable vieron no sé wey un oso polar era el yeti era el yeti el yeti el yeti no vi una criatura este como era un pinche gorila wey pero les van a decir que vieron a pie grande me explico o algo por el estilo ya hay algunos críptidos que aceptémoslo tienen nombres muy ridículos ya les había dicho que hay algo que me algo malinchista en mí porque siempre las leyendas y los críptidos en estados unidos tienen nombres bien vergas wey como el yeti como bigfoot como no sé wey en otras partes del mundo el lago locnes wey porque los pinches monstruos aquí en méxico se llaman la llorona el robachicos el charro negro wey no mames wey chupacabras verga perdonen habló el malinchista en mí seguimos hoy en día gracias a internet y que todos llevamos una cámara en el bolsillo en todo momento el fenómeno de los críptidos se ha expandido gracias a imágenes testimonios e incluso grabaciones de estos seres si te adentras en diferentes foros que tratan sobre este tema te encontrarás desde auténticas chorradas hasta testimonios o imágenes dice kiro carmelo tenemos monstruos mamalones a ver algunos están chidos pero la mayoría no esa es la realidad supongo que debe pasar lo mismo en otros lados a ver los críptidos de los montes apalaches yo les presenté los que para mí eran como más chidos pero habían unos que decías a la verga wey esa puta madre wey me explico entonces eh si creo que siempre todas las culturas y todas las creencias habrá muchas historias que son estúpidas y habrán algunas que están muy chidas que te harán levantar una ceja y pondrán en duda tu escepticismo aparte de provocar el sinsimite wey por no digas sinsimite wey suena ridículo vato a la verga wey un sudor frío que recorre tu espalda de todos modos dentro de la casi interminable lista de críptidos que se reparten por todo el globo hay algunos especialmente terroríficos aquellos que hasta cierto punto son factibles aquellos que no van contra las leyes de la biología seres que hacen incluso que los más escépticos se planteen la existencia de algunos de estos seres del mismo modo las pruebas de la existencia ¿por qué Davinchenko tiene música de fondo de cuando Mike besa a Eleven en Stranger Things wey? digo no es crítica mi Davinchenko muy buenos vídeos wey pero me pareció curioso pero algunos de estos seres son tan elaboradas y tan convincentes que te harán replantearte todo lo que crees quieran que no quieras ni imaginar lo que sintieron aquellos que presenciaron estas criaturas así que acompañadme en este viaje en el que de la mano de la especulación y testimonios de terceros os presentaré a los críptidos más escalofriantes y a la vez plausibles de los que tenemos constancia ahora se llama Davinchenko videos bizarros wow hay 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 una sombra en el árbol siempre detrás wey una mezcla de fascinación y respeto en nosotros la inmensidad del gran azul nos hace sentir pequeños y el estar flotando en mitad de esta nada con un abismo negro bajo tus pies hace sentirse a más de uno totalmente indefensos y expectantes de que algo salga de esta negrura para agarrarles el otro día me preguntaron que si yo tengo talasofobia y yo les dije a ver tengo talasofobia pero de supervivencia obviamente si me voy a meter a un lugar muy profundo tengo miedo wey porque pues está muy profundo pero no tengo talasofobia del tipo que me enseñan una foto y un vídeo no me asusta de hecho se acuerdan que una vez el puré que en paz descanse me mandaba vídeos esos de las alturas y del mar y así según para asustarme esa madre no me asusta wey no mames pero obviamente si meterme al mar y ver las olas gigantes el mar cortado si me asusta por la supervivencia más que nada ok es por ello que también se ha generado toda clase de mitos y leyendas acerca de los seres desconocidos que moran en este mundo casi alienígena del océano no es para menos conocemos mejor la superficie de la luna o marte que los abismos oceánicos es un entorno tan hostil y misterioso que las exploraciones de estas oscuras zonas marítimas son muy limitadas por lo que nuestra capacidad de descubrir nuevas especies en este torno es muy reducido pero aún así cada poco se descubren nuevos seres que habitan los abismos y los animales que encontramos parecen sacados de una auténtica pesadilla no cuesta imaginar a los antiguos marineros descubriendo un extraño animal atrapado en las redes y claro tipo de leyendas sobre los terroríficos seres de las profundidades entre todos estos mitos y leyendas que se han ido transmitiendo a lo largo de los siglos hay uno que ha encogido especialmente el corazón de los marineros mientras miraban la negrura del mar de noche asomándose por la borda de sus embargaciones damas y caballeros os presento al críptido marino más famoso seguramente uno de los más aterradores el pulpo colosal el kraken marineros de todas las épocas en el atlántico afirman haber visto a este ser gigante con es posible es posible es como estos güeyes que van a la selva y de pronto ven una anaconda tú dices así una anaconda de nueve metros ay si está enorme pero hasta que la vez güey ya estás ahí en el pinche pantano y ves la anaconda y dices no mames la polla del carmelo no es una anaconda güey ya te das cuenta güey de la brutalidad de que algo mida cinco metros güey con que vida algo cinco metros cabrón ya su puta madre güey entonces lo mismo con el kraken y con los pulpos gigantes güey ya cuando los ves y dices no mames está inmenso o sea esa madre si nos ataca güey me cago güey aunque estemos en el barco güey yo creo que algo así sería con varios críptidos y leyendas tentáculos que atacaba embarcaciones este crítico era especialmente famoso en el atlántico norte donde los marineros noruegos afirmaban que si los peces estaban demasiado inquietos debían tener cuidado ya que el kraken estaba al acecho de hecho la palabra kraken es de origen nórdico según muchos biólogos marinos lo más probable es que los marineros de épocas anteriores fuesen testigos de calamares gigantes claro especialmente teniendo en cuenta las palabras diablo rojo que algunos marineros dejaban en sus testimonios sabemos que estos calamares gigantes de más de 14 metros si existen hemos encontrado cuerpos varados en diferentes playas alrededor del mundo y otra prueba irrefutable son las grandes cicatrices de batalla que muchos cachalotes presentan causadas por los picos y las ventosas llenas de barcos afilados de los calamares gigantes pero calamares de tamaños capaces de hundir barcos todavía no hemos encontrado aún así el océano guarda bien sus secretos debido a lo poco que conocemos del abismo no sería imposible pensar que en estas profundidades mueran gigantes que superan los 30 metros las leyes físicas del agua permiten a los organismos marinos alcanzar tamaños gigantescos y sobre todo teniendo en cuenta que los calamares son invertebrados de cuerpos blandos no están atados a las limitaciones de los vertebrados o de los invertebrados con exoesqueleto a la hora de tener un plan corporal eficiente es decir que puede que en el pasado no muy lejano algunos marineros fuesen testigos dice quiero hay calamares rojos pequeños que ahogan y comen gente en el mar de baja california su puta madre güey neta no mames güey uno de estos titanes que emergió a la superficie por motivos desconocidos una visión que dejaría pesadillas implantadas en el psique de cualquier marinero sí sobre todo si vas por ejemplo en bote güey vas remando de pronto es un calamar de 12 metros no mames se te arruga güey obviamente el críptido plausible que nos encontramos aquí no es contemporáneo no es un ser que puede vivir entre nosotros sino una criatura que fue documentada de una forma tan exacta con tanto el lobo guargo la criatura desconocida de 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 francia los testimonios pruebas de gente conocida de la época e incluso víctimas que es casi imposible negar la existencia de este ser que aterrorizó francia en el siglo 18 la bestia de que baudan es una la bestia de baudan nosotros tenemos un vídeo viejísimo de la bestia de baudan y hay una película de ese monstruo los mayores misterios de la criptozoología la región homónima de francia en el año 1764 estaba siendo aterrorizada por una bestia de aspecto canino las investigaciones modernas que toman como referencia los reportes de la prensa del hombre lobo así como informes oficiales de la región calculan que la bestia causó 113 muertos y 49 heridos las víctimas eran encontradas con los cuellos arrancados de cuajo algunas incluso sin cabeza las teorías que tratan de dar explicación a este ser van desde mencionar que se trataba de una manada de lo el pobre niño huevete a la verga literalmente es el no puede no muerde solo juguetón a la verga pobre niño que atacaban diferentes puntos de la región a un asesino serial pero eso no explicaría los testimonios de aquellas víctimas la película la que me dijeron el otro día la de es la película que inspiró a bloodburn a ver ese es un chisme de internet no sé si sea verdad la estética a lo mejor un poco no lo sé pero sí ya vi esa película hace mucho tiempo ni me acuerdo bien güey y consiguieron salir con vida de uno de estos encuentros estos vecinos de la francia rural estaban acostumbrados a ver lobos y afirmaban que este ser no se parecía en nada a un lobo todos utilizaban la palabra bet es decir bestia se llevaron a cabo varias cacerías con el objetivo de acabar con la supuesta criatura tras muchos intentos fallidos y falsas bestias abatidas finalmente para el año 1767 lo que muchos clasifican como la verdadera bestia fue abatida el ser fue disecado con el objetivo de presentarlo a la corte del rey de versalles el famoso naturalista francés jorge louis leclerc conde de bufón tuvo la oportunidad de examinar el animal concluyendo que se trataba de un lobo anormalmente grande y con características físicas anómadas lamentablemente el taxidermista no hizo bien su trabajo y la criatura comenzó a pudrirse es por ello que no se conserva nada wey nosotros atrapamos a la criatura arriesgamos nuestras vidas wey gastamos balas perdimos perros perdimos hermanos perdimos hijos perdimos caballos wey perdí mi brazo cabrón una cosa tenías que hacer puré una cosa la taxidermia te lo traigo muerto como se te puede morir si ya está muerto pues se les murió wey gente hágame en su trabajo por favor wey de la bestia de que baudan a pesar de lo dicho por leclerc hay muchas piezas que todavía no encajan en el rompecabezas el principal problema es que lo descrito por leclerc y lo descrito por los testigos de los ataques no encaja leclerc comentaba que se trataba de un lobo más grande de lo normal mientras que los habitantes de que baudan comentaban que no se parecía en nada un lobo sino que era un animal de hocico corto pelo rojizo y crin como la de un caballo existe una teoría muy loca que comenta que la bestia se trataba de una hiena maestrada por un marqués sádico de la región y en françois charles este hombre enviaría su mascota en busca de víctimas a la vez que la blindaba con una especie de armadura recubierta de piel de jabalí esto explicaría lo mencionado por algunos testigos que comentaban que la bestia era invulnerable a las balas conspiraciones aparte otros indican que se podría tratar de una estrella mutación un lobo que nació radicalmente diferente al resto de su especie esto tiene relación con la controvertida teoría del efecto calisto según esta teoría a pesar de que la evolución de las especies se da mediante pequeñas mutaciones genéticas aleatorias que se van transmitiendo de una generación a otra en caso de ser beneficiosas para la especie de vez en cuando se dan mutaciones desastrosas que modifican completamente el organismo recién nacido en la mayoría de estos casos esta mutación radical acaba con el individuo ya que es perjudicial para su supervivencia de otras veces ocurre la sección a la regla la aguja en el pajar esa mutación no acaba con la criatura sino que le permite sobrevivir y hasta cierto punto triunfar porque a veces le da mutaciones extremadamente broken y en vez de crear algo que no sirve o algo raro crea una monstruosidad como yo me dieron fealdad pero a cambio puedo aplastar cráneos let's go men una especie de evolución super acelerada puede que la bestia de que baudan sea el ejemplo de este tipo de evolución desconcertante hay no que miedo un 4 y algo que aparece atrás de un árbol los insectos son el grupo de animales más diverso del planeta ocupan todo tipo de nichos ecológicos y su rápida reproducción les convierte en máquinas de diversidad genética es decir que existe una enorme cantidad de especies y muchísimas de ellas todavía desconocidas para la ciencia de hecho de cada dos nuevas especies ya sea animal o vegetal que catalogamos hoy en día una es un insecto es decir que si quieres encontrar una nueva especie lo más factible es que te pongas a hurlar en el diminuto mundo de los insectos es por ello que cuando se nos presenta alguna evidencia por mínima que sea de la existencia de un crítico de aspecto de insecto debemos de tenerla muy en cuenta curiosamente no existen demasiados críticos de aspecto de insecto una notable excepción que ha ido ganando fama en las últimas décadas la columbia británica en la costa de canadá es una de estas regiones salvajes que hacen las delicias de aquellos que estamos interesados en la naturaleza bosques lluviosos infinitos y una costa bruta llena de vida esta costa está salpicada por unas 6.000 islas algunas de ellas de tamaños enormes como la isla de vancouver mientras que otras son pequeños islotes el caso es que muchos pescadores cazadores o simples viajeros que transitan por esta región comentan que hay una isla a la que no debes acercarte la isla dundas esta pequeña isla que forma parte de un archipiélago mayor se ha hecho infame por la presencia de unas criaturas de mal agüero las moscas negras de dundas los testimonios se afirman que estas grandes moscas superan los 10 centímetros más a la verga y que viajan en enjambres de cientos de individuos al igual que los estábanos se trataría de insectos que se alimentan de sangre de mamíferos sólo que la voracidad y la agresividad de estos insectos negros es mucho mayor los locales comentan que no sólo te pican para beber tu sangre sino que en cada picadura las moscas están en un pedazo de carne de su víctima de este comportamiento los locales comentan que la isla de dundas está completamente despoblada de grandes mamíferos también queda claro que estas moscas utilizan los cuerpos putrefactos de animales como criadero de sus larvas es por ello que si una carcasa llena de gusanos es encontrada en la costa de otra isla cerca de dundas se ha de destruir rápidamente para evitar esta subespecie de mosca se expanda por el resto de islas los testimonios comentan que incluso parar con un barco a decenas de metros de la orilla de la isla es peligroso existen historias de pescadores de salmón que tuvieron que salir pitando de allí porque sus barcos estaban siendo prácticamente asaltados por estos insectos todos los locales coinciden esta zona es el hogar de unas moscas chupasangre muy agresivas nunca había escuchado una historia parecida sobre todo en ese en esa parte literalmente wey pueden hacer una película que se llame el señor de las moscas belsebud en la isla de canadá verga wey carlos trejo dirige wey los meses de verano curiosamente este fenómeno no se da en otras islas de la costa de la columbia británica y sólo está limitado a la isla de dundas y alrededores hay quien atribuye esta anomalía a una mutación endémica de la región el caso es que unas moscas chupasangre tremendamente agresivas en el extremo norte de norteamérica no es algo tan descabellado como parece en los meses de verano las zonas pantanosas de alaska y canadá son un auténtico calvario para los grandes mamíferos los mosquitos árticos aprovechan el corto verano para emerger del agua y completar rápidamente su ciclo reproductor esto se resume en auténticas nubes vivientes de estos insectos atacando a todo ser que se encuentran a su paso y atiborándose de su sangre la agresividad de esta variedad de mosquito también los locales comentan que no paran de perseguirte incluso cuando estás sprintando para alejarte de ella le voy a decir una cosa para los que son del sureste de méxico o sea yo sabrán que cuando es la época de los mosquitos hay años que son brutales por eso en estas zonas del país suelen dar estas enfermedades como dengue chingón cuya cica y todas esas madres güey porque hay una cantidad de mosquitos que es brutal yo recuerdo que solía viajar mucho a los ranchos con mi abuelo cuando estaba en vida o a veces con mi mamá aquí vamos a villhermosa tabasco y solíamos pasar por todas las zonas de atasta o para el otro lado en sabancú y ese tipo de lugares güey y no mames cabrón habían unos años que había una cantidad de mosquitos en los retenes güey estaban los soldados pero parecían más que soldados parecían parecía una pandemia como están todos cubiertos con redes y un montón de cosas güey y nomás no se salvaban del mosquito ni del chaquiste no sé si le digan chaquiste sea el nombre oficial pero aquí en el sureste de méxico le llamamos chaquiste a un mosquito que es todavía más pequeño que el mosquito normal güey y aunque cierres tu puerta cierras tus ventanas el maldito chaquiste entrará por ti güey jajaja quien necesita las moscas de dundas güey cuando tienes el chaquiste güey es decir que las moscas negras de dundas no es una especie y si todo eso real si se puede ver así los mosquitos un insecto que se entone del todo con otras especies de la región puede que el horror de los marineros de canadá sea real el amazonas es la mayor extensión de selva tropical del planeta un mar verde en el que si por algún motivo acabas perdido es muy probable que no vuelvas a emerger por comparar ésta se lo ocupa una superficie similar a 13 veces la península ibérica se dan cuenta de lo aterrador que es el amazonas pero sobre todo lo importante que es pero el amazonas es a mí siempre me ha dado mucho miedo sobre todo por las anacondas los cocodrilos y cualquier cosa que pueda haber ahí cabrón te metes al mar no mames y luego tengo entendido que que la selva del amazonas es como una selva lluviosa y pantanosa o sea literalmente hay partes donde donde no es mar pero sí o sea el agua de los ríos está hasta arriba y lo que tú ves no son plantitas sino la punta de ríos en de árboles enormes nada está cabrón allá web la neta está está cabrón web que puto miedo el amazonas de alguna forma de espantar logármelo mira está lo todo lo tecnológico como insecticidas neocid que son esas espirales que se prenden aquí en mi barrio web prendemos capas de huevo hermano capas de fucking huevos güey llegas te consumes la fucking proteína güey cuando vienen esos mosquitos prendes la capa de huevo y el humo güey que es altamente tóxico altamente contaminante pero nos vale verga güey espanta el chaquiste y el mosquito la verdad es que sí en mi caso te voy a decir una cosa yo tengo una gran ventaja yo vivo encerrado no es broma vivo totalmente encerrado hay días que reaccionó jarkand y yo que pasaron tres días güey y no he prendido mi carro o pasaron tres días y ni siquiera he quitado el candado de la reja güey dije a la verga güey me explico sabes somos completamente completamente encerrados me explico solo salimos pues para lo necesario la neta es que ella yo yo por la creación de contenido ella pues es gamer y su trabajo es de fotógrafa entonces es complicado la neta es que casi no salimos y se rematea no es lo que sabemos sino lo que no sabemos exactamente frase de carmelo de caturute bella let's go señor carmelo usted cree que una usted cree que una película como john wick tiene el mismo valor cinematográfico con una película como el padrino no yo creo que las películas shortfeet son como la comida no no puedo comparar un filete miñón con un sándwich de jamón ambos te alimentan pero el filete miñón acá eso no significa que uno prefiera siempre el filete miñón hay veces que tú tienes ganas de comer un sándwich hay veces que tú tienes ganas de comerte una hamburguesa del mcdonald's a veces tienes ganas de comerte un burrito de la fonda de la esquina que sabes que te va a hacer mal pero te vale verga tienes ganas de comerlo yo veo así las películas entonces en valor técnico y cinematográfico si creo que hay niveles ok entre una película divertida con buenos efectos pero hay otras películas que son técnica y académicamente es y artísticamente superiores a veces no tienes ganas de eso y tienes ganas de algo más sencillo de algo más apagar el cerebro o algo divertido creo que una película de ese estilo o una película como de superhéroes de marvel pueden ganarse el respeto sí sí yo creo que sí creo que hay películas que pueden tener una primicia muy sencilla pero pueden tener un gran guión una gran historia yo sí estoy a favor de películas como una película que es una de mis películas favoritas de los últimos años todo en todas partes al mismo tiempo es una película sencilla pero la temática que la tocan la forma en la que la cuentan a mí me pareció una película de academia ok entonces a mucha gente no le gustó y ese año les cagó que esa película ganara oscar pero a mí sí yo sí la aprecio entonces también esto muchas veces es subjetivo debido a este extensísimo y abrupto terreno la cuenca del amazonas es uno de los principales lugares para aquellos que buscan nuevas especies animales y vegetales de hecho una gran parte de este terreno todavía está inexplorado cada vez que una nueva expedición consigue aunque sea arañar lo más profundo del amazonas siempre hay reportes de nuevas especies desde pequeñas ranas y aves pasando por primates reptiles y este va a hablar del anaconda gigante de la titanoboa del fines de río se calcula que la biodiversidad del amazonas es tal que alrededor del 80 por ciento de las especies de plantas y animales de esta región está todavía sin identificar es decir que el mar verde todavía nos puede dar más de una sorpresa y como no los testimonios de críptidos en el amazonas son bastante comunes entre todos los críptidos de esta región hay uno que es especialmente sospechoso el mappinguari un ser que se ha transmitido de boca a boca entre las diferentes tribus de la región los testigos mencionaban que el ser tenía un aspecto similar a un gran oso pelo rojizo rastro de rasgos humanos y que el olor que esta bestia desprende está un segundo de hecho los indígenas comentan que este mal olor proviene de una segunda boca que el ser tiene en el vientre que utiliza para atraer moscas pero leyendas nativas aparte ha habido más testimonios por parte de aquellos que se adentraron a explorar el amazonas entre los testimonios directo estaba viendo al mappinguari todos los recogidos en la década de los 80 por david oren 40 minutos a las 12 esa fue hard candy a venirme a decir que quiere jugar league of lane y desarrollar nuestro directo se acuerdan que no me creían que hard candy siempre quiere jugar league of lane para parar el directo ahí está eso es cosas que pasan y nadie puede ser perfecto se reportaron 80 casos de avistamientos directos entre otros casos en los que se encontraron extrañas huellas en la jungla y cito que se parecían a grandes pies humanos pero invertidos la explicación de los indígenas a estas misteriosas pisadas es que el mappinguari antaño se trataba de un chamán que debido a sus pecados a la hora de desenredar el secreto de la inmortalidad acabó convirtiéndose en un monstruo david oren deja de lado esta explicación más mística y teoriza que este ser no se trata de una criatura sobrenatural sino de un ser que se creía extinto o al menos un animal que forma parte de un grupo que se creía extinto los perezosos terrestres hoy en día al pensar en los osos perezosos lo primero que nos viene a la mente es un animal arborícola pequeño lento y torpe pero a lo largo del cenozoico los perezosos eran un grupo de animales mucho más diverso que el par de especies arborícolas actuales desde hace unos 25 millones de años estos animales se comenzaron a diversificar y ocupar diferentes nichos ecológicos con hasta 80 especies diferentes clasificadas incluso había algunos como talas ognus de hace 5 millones de años que se trataba de un perezoso marino de las costas de perú y chile algunas de estas especies se extinguieron hace relativamente poco como el megaterium un perezoso terrestre gigante que se extinguió hace unos 10.000 años seguramente debido a la presión de la caza de los primeros humanos combinado con el cambio climático del fin de la edad pero como explicaría la boca en el estómago cabrón de hielo aunque hay pruebas de que algunos grupos pudieron haber sobrevivido hasta hace apenas 5.000 años en algunas regiones aisladas del continente americano dice tec drago qué pena que es estar reduciendo el amazonas quién sabe cuánto hay ahí pero aún así podríamos extinguir alguna especie desconocida sin darnos cuenta seguramente sí hermano es el capitalismo que quieres que te diga bueno es decir que la extinción del último de estos animales está relativamente cerca a nosotros en el tiempo y estamos hablando de megaterium puede que otro pariente suyo de tamaño más reducido y pelaje rojizo viva todavía en el interior de la selva amazónica también se ha de mencionar las pisadas de estos perezosos que eran similares a las humanas algo que tiene relación con los testimonios mencionados y david oren comenta que la supuesta boca en el vientre que despide mal olor en realidad podría tratarse de una glándula por mi parte también he de decir que muchos de los perezosos terrestres más grandes escapaban gigantescos túneles de hasta 600 metros de profundidad de las montañas de brasil como muestran las grandes rutas de origen artificial con las paredes repletas de marcas de garras que se han descubierto en los estados de río a mí no me engaña güey esa es la falla de amijagara cómo se llamaba güey la rola güey digo el manga grande del sur y santa catarina es decir dice quiero el megaterium es el animal que comía aguacates con todo y semilla y así aguacate que es aguacate ah palta ya 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 vieron lo que hice vieron lo que hice dice el capitalismo nos destruirá a todos nos destruirá a todos nos destruirá a todos es correcto así como destruyó a los rojitos güey que puede que una de las pruebas más fehacientes que demuestren la existencia de este crítico del amazonas sé que algún día se encuentren madrigueras gigantes en el interior de la jungla los pastores y nómadas de mongolia cuentan historias de un ser que habita los desiertos del país una criatura que llegó por primera vez a los oídos de los occidentales tras varias expediciones en la zona del desierto del gobi en los años 20 los exploradores catalogaban todo lo que podían de esta región aislada del planeta comenzaron a reportar extraños testimonios que se repetían una y otra vez por todo el país sin apenas variaciones los locales advertían la existencia de una criatura muy peligrosa que mora en lo profundo del desierto del gobi un animal que se menciona desde tiempos inmemoriales en la cultura mongola el gusano de sangre también conocido como gusano de la muerte mongol hay un gusano de dunas en mongolia y podemos montarlo no mames no se trataría de un animal excesivamente grande los testimonios mencionan pues sigas a tu madre que podría superar el metro de longitud su aspecto es dice depredador señor carmelo usted cree que esa cosa de verdad real vamos a ver qué dicen todavía no sabemos eso y de color rojizo intenso yo he escuchado varias historias de fíjate no me he dado cuenta que eran encriptivos hasta ahorita que estoy analizando conozco varias historias aterradoras de soldados de vietnam que hablan de la guerra de vietnam y de la selva vietnamita que hablan de 100 pies que se comían bebés ok hay varias historias en el internet y en varios podcast soldados han contado historias de terror de ese estilo de la guerra de vietnam y hay una historia de un dinosaurio que habita en la selva del congo de hecho hay hasta documentales de eso y el otro día vi en con joe rogan el podcast una entrevista con un güey que se fue a vivir al congo y que todo mundo habla de eso en el congo es como algo que sí existe nadie lo duda si es real y a veces la gente lo vi yo lo vi que no sé que todo mundo según lo vio voy bien tú a saber si es verdad o sea me parece que hay historia hay cosas raras y extrañas que de pronto pueden suceder o que las confundimos con otra cosa los mongoles mencionaban que a primera vista sería muy similar a un intestino de vaca recién extraído y debido a la falta de ojos es muy difícil saber cuando los extremos del animal es la parte delantera y cual la trasera pero lo de que verdad asustaba a los mongoles no era su repulsivo aspecto larval sino las capacidades de este animal aquellos nómadas que se adentraban en el desierto profundo comentaban que el gusano poseía una mordedura que a falta de una mejor traducción describían como ácida que quemaba y deshacía la carne a la verga xenomorfo cabrón esto puede hacer referencia más que un ácido a un veneno necrótico similar al de algunas especies de serpiente como la víbora del jabón que disuelve el tejido alrededor de la mordedura creando una terrible necrosis también mencionaban que el gusano de la muerte no se arrastra o recta como una serpiente o una lombriz sino que nada a través de las dunas como un pez en el agua y que debido a ello se debe tener mucho cuidado a la hora de transitar por las zonas arenosas del desierto también existen testimonios que hacían mención a la capacidad de realizar descargas eléctricas de este animal utilizando la función de su cuerpo con la arena para generar estática y utilizando las arenas del gobi con un conductor de corriente nunca había escuchado esa historia no como resultado un área de peligro de electrocución de unos tres metros alrededor del gusano de todos sabes que cabrón voy a hacer mi propio vídeo de críptidos me vale voy a hacer mi propio vídeo de críptidos la próxima semana o la otra ya lo van a ver modos y a pesar de estas peligrosas habilidades los nómadas mencionaban que no es un animal especialmente agresivo contra los humanos y que actúa más como un carro lleno del desierto existen testimonios sobre como cadáveres de cabras o camellos en el desierto estaban cubiertos de gusanos retorciéndose y girando sobre sí mismos alimentándose del cuerpo a pesar de todas estas anécdotas de los mogoles y las diferentes expediciones llevadas a cabo en el desierto el gobi no existe ninguna prueba fotográfica que demuestre la existencia de esta criatura dice lorenzo cripto regionales carmelo méxico debe tener muchos animales no ya basta no más sin simito no más chancletudo wey ya basta wey o no digo que no pero tal vez no es todo ahora sí existen varias teorías que tratan de dar una explicación lógica a esta criatura dando a entender que la presencia de un gusano en un desierto es imposible ya que los gusanos necesitan humedad dice drake drago ya que eres alguien que se maneja muy bien y después de demostrar que eres capaz de hacerlo sería una buena idea explorar nuevas cosas y eso que no has visto como follo cabrón y si crees que fue yo trapo chido imagínate con fuego a las chicas nada más te digo seguramente seguramente debo tener hijos botados es todo lo que te digo a ver me hablan de carmelo oye este será que puedas embarazar a mi morra hermano lo siento 2024 monogamia lo dejamos para 2025 gracias carmelo let's go ambiental para mantener su piel mojada es algo imposible en el gobierno así que la comunidad científica señaló que lo más probable es que se tratase de un reptil expediciones soviéticas de los años 80 llegaron a la conclusión de que probablemente se tratase de una especie de boa de arena es decir una serpiente otras explicaciones más recientes y que tienen más relación con el aspecto físico que mencionan los mogoles concluyen que podría tratarse de una especie desconocida de anfisbenio gigante un grupo de reptiles que son también conocidos como lagartos topo y que han evolucionado convergentemente con el plan corporal de las lombrices a la verga esa madre da miedo güey y si es real güey me acuerdo que hace muchos años se acuerdan de este programa que se llamaba el mundo de big man valavin valaván me acuerdo que había un capítulo se me quedó muy marcado de que big man había dicho que había encontrado un este la lombriz más grande que se había encontrado medía 30 pisos no sé cuántos sean metros pero es una lombriz de 30 pisos su puta madre cabrón verga da miedo esa madre y he visto que le sacan cosas a cómo se llaman estas madres de tus gusanos que te salen en la panza cuando te da mucha hambre solitarias he visto que han sacado solitarias de 8 metros de 10 metros beta a la verga hoy qué puto miedo carmelazo dice yo show a vídeo de wukong o muy mainstream tendría que jugarlo hermano no lo jugado vale mil baros web acabo de pagar el pedreal el predial güey verga lo quería lo quería comprar güey mejor voy a juntar mis moneditas para ir a jugar warhammer güey cuando salga en vez del wukong porque todos van a decir como le gusta el diver no va a jugar warhammer ya carmelo ya murió el diver nada más por eso voy a jugar warhammer un rato así que lo que hay güey presión social hermano que quiere que te diga dándoles este aspecto de gusano escamoso debido a su modo de vida exclusivamente subterráneo este animal exportador de unos ojos diminutos casi imperceptibles lo que también hace que se parezca más a un invertebrado que un reptil estos animales poseen una gran variedad de colores brillantes porque una especie de color rojo intenso no es muy descabellado pero hay quienes opinan que no se trata de nada de lo anterior mencionado sino de una especie completamente desconocida para la ciencia y que la falta de avistamientos es debido al extraño ciclo de vida de este animal que hibernaría bajo tierra por largas temporadas décadas incluso y que sólo emergería en los momentos apropiados para reproducirse si permitís que exponga una teoría de cosecha propia puede que el gusano de la muerte de mongolia en realidad se trata de un anfibio existen anfibios de aspecto lombriz que tiene una vida subterránea como las cecilias del mismo modo muchos de estos animales de aspecto curioso son portadores de una mordedura tóxica y muchas subespecies de cecilias tienen colores iridescentes el problema radica en que los anfibios debe mantener su piel húmeda para respirar a través de este caso el gusano de la muerte debería mantenerse en lo profundo de la tierra del desierto donde todavía se mantiene la humedad durante largas temporadas y sólo emerger o bien por la noche o cuando ocurren las escasas lluvias del desierto algo que ya hacen algunos anfibios como las adorables ranas de lluvia que viven los desiertos del áfrica occidental del mismo modo estas largas temporadas de mantenerse oculto en el subsuelo esa madre parece un dragón güey no es del todo descabellado si tenemos en cuenta que algunos anfibios como el proteo pueden pasar hasta 10 años sin probar bocado del mismo modo el proteo es un animal increíblemente longevo para su tamaño se ha registrado que puede llegar a vivir más de 70 años y hay quienes creen que podría superar los 100 años de esperanza de vida así que puede que el famoso gusano de sangre en realidad se trata de un anfibio como esa película se acuerdan de anaconda 2 güey que dicen que las anacondas siguen creciendo mientras más vivan y que en anaconda 2 me acuerdo que según comían una flor y por eso vivían eternamente o vivían muchos años y por eso las anacondas eran gigantes güey güey qué miedo las anacondas güey la neta güey cuerpo alargado que sólo emerge de su hogar subterráneo en contadas ocasiones dejando boquiabiertos a los nómadas de mongolia e incrédulos a todos los científicos brutal para este último puesto volvamos al océano pero esta vez nos alejamos de las antiguas leyendas de marineros para adentrarnos en historias recientes anécdotas de buceadores que se han ido pasando de boca a boca en los últimos años testimonios de algo que mora en el océano pacífico la mayor masa de agua que alberga los mayores abismos oceánicos del planeta en diferentes foros de buceadores que bucean en regiones de la costa de chile hasta las orillas de australia pasando por las filipinas y de las pequeñas islas del pacífico hay un escalofriante nombre que se repite una y otra vez de black carpet la alfombra negra la primera mención a esta criatura es de los años nunca había escuchado acerca de eso un buceador se encontraba realizando una inmersión nocturna frente a la costa de nueva zelanda gracias a unos grandes focos el buceador era capaz de iluminar el fondo oceánico veces de brillos plateados atravesaban el haz de luz como dice señor carmelo que opinas de las historias de terror de los militares mexicanos que van a la sierra te digo que soy mucho de escuchar a veces podcast no no podcast sabes qué pasa que me salen muchos tiktoks y muchos reels que son clips de un chingo de podcast ya mi algoritmo tiene como que muchas cosas de ufc de gel divers de animes de terror de animes de terror y un montón de clips de podcast como de horror también me salen mucho ese tipo de historias gringas y de varias partes del mundo y las historias de los militares siempre me han parecido peculiares porque normalmente a ver pueden mentir obviamente pero normalmente se me hacen vatos serios o al menos de la entrevista aparecen vatos serios y el grimorio de rix es un alguien que sube muchos vídeos de militares o sea muchos cuenta muchas historias de supuestos militares que cuentan cosas extrañas así que sí es lo que hay güey dice wicho si dices que las anacondas te dan miedo las películas te dan alguna incomodidad no hermano fíjate que no sala eso es parecido a lo de la talasofobia a mí no me asusta ver una foto de algo muy profundo ni ver una foto desde la altura eso no me asusta me asustaría estar ahí cabrón me explico eso sí me asustaría por supervivencia lo mismo con las películas de animales y cosas así o sea no 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 siento nada no me da no me dan miedo las serpientes en la vida real sí güey pero incluso ha agarrado serpientes en la vida real una vez en junca me puse una pitón güey y hace poco una víbora pues no estaba muy grande güey que tenemos foto en instagram de eso pero obviamente si me encontraron así en la nada una serpiente no entre nada güey así si me daría miedo güey pero así de verlas de fotos la neta es que eso no no me asusta para nada y tampoco tengo tripofobia ni nada de eso me dan asquito todo lo que son como como agallas como rayas güey como las agallas de los tiburones pero la fíjate que tripofobia casi no tengo ese tipo de cosas no un tiburón de arrecifes se acercó a curiosear el brillo de los focos el hombre no se preocupó ya que esta especie de tiburón en concreto no representa un peligro para los humanos súbitamente un sonido deforme y chirriante comenzó a llegar a sus oídos a través del casco los peces comenzaron a disiparse y el curioso tiburón también realizó un giro brusco alejándose de la luz pero es cuando el animal está a punto de alejarse del campo de visión del buzador en la negrura del océano cuando el escualo queda paralizado y comienza a convulsionar como si hubiese recibido un shock eléctrico es entonces cuando nuestro protagonista a duras penas debido a la oscuridad presenció unos apéndices rodando el tiburón y trayéndolo hacia una enorme masa negra el tamaño del ser era tal que el foco no era capaz de delimitar la silueta de esa masa palpitante que comenzaba a absorber al tiburón en un mar de filamentos y apéndices el buceador que en todos sus años de experiencia jamás había visto nada que ni siquiera se le pareciese tomó la sabia decisión de largarse de allí a lo largo de los años se han dado más relatos y testimonios de marineros esa madre podría ser real los y buceadores que han presenciado algo similar muchos de estos encuentros se dieron cerca del fondo marino y los buceadores indican que parecía que el suelo estaba vivo como es una gran alfombra negra se arrastrarse sobre el suelo oceánico y ahí el nombre popular de este ser aunque también hay marineros que dicen haber presenciado como una gran masa flotante se aproximaba al putrefacto cadáver de un cachalote y comenzaba a absorberlo los testimonios también coinciden que en su aspecto palpitante y gelatinoso y que se trata de una criatura llena de tentáculos y apéndices en efecto más lo delgraf tiano con del wader de hecho en un foro de internet alguien cuenta que un compañero suyo fue atacado por este ser mejor dicho sufrió un percance relacionado con lo que creemos que puede ser de black carpet el buceador no nos brinda una localización exacta pero comenta que mientras buzaban en el pacífico sur con su compañero se encontraron una especie de largos hilos de aspecto gelatinoso que emergían del oscuro fondo oceánico primero pensó que tal vez se tratarían de algas como los larguísimos brotes de kelp ni qué decir que el aspecto de estas cosas no se parecía en nada a un alga tenía más similitudes con un pirosoma una especie de animal colonial que puede superar los 20 metros la diferencia de los pirosomas que se dejan arrastrar por las corrientes eso estaba anclado algo en el fondo oceánico su más osado compañero decidió acercarse es cuando se encontraba a apenas un metro de uno de estos apéndices cuando el submarinista quedó completamente paralizado como si todos sus músculos se hubieran tensado al unísono el narrador del relato comenta que tuvo que nadar con todas sus fuerzas hasta su compañero que se hundía si no poner resistencia alguna también comenta que observó ese filamento plegarse despacio hacia ellos que por poco los atrapa aunque también añade que esto pudo deberse a una corriente oceánica que movió el cuerpo gelatinoso el caso es que todos los testimonios y descripciones acaban en una conclusión muy similar por su aspecto y comportamiento de black carpet es un organismo colonial en resumidas cuentas un nidario una especie de medusa gigante desconocida las anécdotas contadas anteriormente también muestran similitudes con el modo de vida de las medusas cazadoras como las carabelas portuguesas que utilizan sus larguísimos tentáculos venenosos para paralizar y atraer pequeños peces para luego absorberlos una medusa carnívora de tamaño colosal no es imposible como mencioné antes los organismos marinos debido a su entorno tiene la posibilidad de alcanzar tamaños monstruosos teniendo en cuenta que las medusas son animales muy simples y que carecen de órganos complejos y que el 95% de la masa de estos animales es agua no es metabólicamente muy costoso mantener un cuerpo gigante de hecho la mayor especie de medusa registrada es la melena del león es una especie cuyo cuerpo es decir el gorro puede superar los tres metros y sus medusa gigantesca que puede superar los 100 metros no es algo completamente descabellado la gran sombra de la muerte del pacífico se queda con el primer puesto la verdad es que esa madre estaba de miedo la neta su puta madre guía aguante el loco guía 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 guía